Tras ser apartado como el nuevo profeta, a Josué le aguarda una tarea difícil. O sea, Moisés fue uno de los más grandes profetas y ahora Josué debe guiar a los israelitas a la tierra prometida y conquistar a los cananeos. ¡Inconcebible! Así que Josué, sintiéndose comprensiblemente abrumado, oye tres veces de Dios que debe ser fuerte y tener valor, y que no debe tener miedo ni sentirse desalentado, porque Dios estará con él donde quiera que vaya. Josué necesita esa confirmación ya que él y los hijos de Israel están a punto de ser probados. Bien, la primera tarea de Josué es cruzar el río Jordán con miles de israelitas. ¡No hay problema! ¿Alguna vez te sentiste completamente incapaz de hacer algo grande o importante? Bueno, Dios le manda a Josué que le diga al pueblo que deben santificarse, pues al día siguiente el Señor hará cosas maravillosas por ellos. Entonces, el Señor dice a Josué que comenzará a magnificarlo para que Israel sepa que, así como él estuvo con Moisés, también estará con él. Con esa gran confianza y el poder de Dios, Josué los guía a través del río Jordán pidiendo primero a los sacerdotes que cargan el arca del convenio que entren en el agua. Es recién cuando caminan con fe en cada paso que las aguas se apartan, como el Mar Rojo, y los israelitas otra vez cruzan sobre tierra seca. Esto simboliza un nuevo comienzo para los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Y una vez que cruzan, obedientemente siguen las instrucciones de Dios y levantan un monumento de piedras del río en ese lugar para poder contarle un día a sus hijos sobre ese gran milagro. Como la mayoría de los habitantes de Canán, los que viven en Jericó son inicuos y se han olvidado de Dios y de sus mandamientos. Y está dentro del poder y el derecho de Dios quitar a los malvados para llevar a cabo sus planes justos. Así que los israelitas deben derrocar la ciudad de Jericó, pero está rodeada por un muro enorme e intimidante. Milagrosamente un ángel del Señor se le aparece a Josué y le presenta el plan de Dios. Esta vez ellos no pelearán con poder físico, sino ejerciendo fe y poder espiritual. Recuerda que el número 7 es muy especial para los hebreos, ya que representa el poder de Dios y significa cumplimiento y perfección. Así que cada día, por 7 días, 7 sacerdotes con trompetas van delante de otros sacerdotes que cargan el arca, seguidos por miles de personas que caminan en silencio alrededor de la ciudad. Pero al séptimo día, tras circunvalar la ciudad 7 veces, los sacerdotes hacen sonar las trompetas con un solo estruendo. Y todos los israelitas lanzan un ruidoso grito. Eso fue todo lo que se requirió. Y los muros se hicieron pedazos, destruyendo a los cananeos. Apenas los muros se desploman, los israelitas entran y toman la ciudad. Juntan la plata, el oro y el hierro del tesoro del Señor, pero se les prohíbe quedarse con el botín. Dios gana esa batalla por ellos, pero un hombre muy ambicioso llamado Acán rompe el mandamiento pensando, ¡Nadie va a darse cuenta! Llenos de confianza, los israelitas van a la batalla contra otra ciudad de nombre Hay, con solo unos miles de hombres, pero son derrotados sin piedad. ¿Por qué? Porque Acán rompió los mandamientos de Dios en Jericó. Su egoísmo y desobediencia resultó en consecuencias inmediatas, al Dios enseñar a su pueblo que la desobediencia de apenas un hombre es demasiado. Nos llama la atención que el nombre Acán significa trastorno, con T mayúscula, y el resultado de sus acciones es que él y su familia pierden la vida. Resulta bien claro que para que Israel herede la tierra prometida, Dios requiere 100% de obediencia premiada con una estrella. Así que, con la fuerza de Dios, Josué y los israelitas se vuelven intrépidos y entienden que nada puede detenerlos excepto su propia desobediencia, ya que cuando son justos y sirven a Dios, él pelea las batallas por ellos. Hoy, Dios hace lo mismo por nosotros. Sí, pelea nuestras batallas y nos apoya, especialmente en los momentos que más lo necesitamos. Antes de Josué morir, al igual que Moisés, reúne al pueblo una última vez. Claro que este no es el mismo inseguro Josué de antes. Ya no es un profeta sin experiencia, así que testifica al pueblo y al mundo que han sido testigos de las consecuencias del bien y del mal, tanto de bendiciones como maldiciones. Y entonces les exhorta, Ustedes escojan este día a quién van a servir, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Gracias, Josué. ¡Eres todo un astro! La invitación también es para nosotros, aquí mismo y en este momento, de servir y obedecer a Dios, de ser parte de su equipo y de tomar esa decisión de una vez por todas. Ahora, los israelitas hicieron las cosas mucho más difíciles porque cada vez que surgía una prueba o tentación, tenían que decidir otra vez a quién iban a servir. Mírame, todos cometemos errores, pero si nos fijamos compromisos firmes desde el principio, será mucho más fácil no temer, ser fuertes y tener valor, porque el Señor, nuestro Dios, estará a nuestro lado en todo momento. Lamentablemente, en el próximo episodio, los israelitas olvidan todo lo que enseñaron Moisés y Josué, y todo se desmorona rápidamente. Es mucho lo que se requiere para producir estos videos, así que, para que sigan siendo gratis para todos, considere donar. El enlace está en la descripción de abajo. Este episodio contiene mucha información, así que quizá querrá verlo más de una vez. Si piensa que este video le ayudó en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano. Por favor, suscríbase y compártelo.